Disculpa mi amor, ahora que hoy es muy tarde Andaba en la calle y se me puso a llamarte Se me hizo fácil, quisiera besarte Quisiera abrazarte antes de acostarme Sal a tu banqueta, que quiero mirarte De pieza a cabeza, tú eres mi princesa A la quien presumante todo el mundo eres Pura belleza, por dentro y por fuera Cuando estás conmigo me sobran motivos A decir que te amo y lo que te admiro Eres más hermosa que la mejor rosa Me antidepresivo si estoy deprimido Música Quiero agradecerle a la vida que existe También al destino que te puso en mi camino Para que te amara con toda mi alma Bendito destino El que compartimos Cuando estás conmigo me sobran motivos A decir que te admiro a decir que te amo y lo que te admiro Eres más hermosa que la mejor rosa Me antidepresivo Si estoy deprimido Música 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 Música